El cementerio es como una isla de tesoros. En cada sepultura hay un cofre lleno de valiosos recuerdos, memorias que mantienen vivos a los muertos. Carlos resguarda la llave a uno de esos tesoros. La comparte junto con otras cuatro familias. Carlos cuénteme quiénes están adentro de este mausoleo que son familiares con los que ha convivido desde hace años. Sí pues mire este mausoleo lo hizo un tío de mi mamá, don Carlos Agastume Pérez, aquí están los hermanos de él, sobrinos, primos y en el caso mío aquí está enterrado mi papá de aquel lado, está mi mamá y una hermanita que ocupan el mismo, comparten el mismo espacio por acá y aquí los restos de un osario de mi abuela Soledad Herrera. Y antes notamos que la puerta no tenía seguridad, eso porque, enséñame un poquito. Sí, aquí empezaron forzando la cerradura, como ustedes ven no tiene la cerradura, se las ha arrancado y se han cambiado varias veces, verdad no es primera vez, ahora vemos que ya no tiene ninguna cerradura, la verdad no vale la pena, ni siquiera ponerle cerradura en este mausoleo. No vale la pena, en los cementerios de Guatemala ni los muertos están a salvo. Bueno, pues aquí como usted puede ver, en las tumbas están las tapaderas así, repelladas, porque hace más o menos un mes, como se habían robado las lápidas, se mandó a reparar y el trabajador que estaba haciendo el trabajo, pues se le fue un poco de material para adentro, no tenía la dureza que tenían estas tapaderas y él pues pudo darse cuenta ahí de que no estaban los ataúdes en varias de las tumbas. Entonces... Y si no estaban los ataúdes, ¿qué vio adentro? Pues lo que nos dijo es que había restos humanos adentro de las tumbas. ¿Cómo puede pasar esto? Esa es la duda que persigue a Carlos desde que se enteró de que 13 de las 40 tumbas de su mausoleo familiar fueron profanadas en 2022. Ante la pregunta de Carlos, el cementerio tiene una respuesta. ¿Por qué el perímetro del cementerio sigue descuidado? Porque el perímetro del cementerio sigue descuidado. Entonces, por más que nosotros tomemos las acciones acá desde la entrada, definitivamente podemos, pero más sin embargo allá en el perímetro es donde está el acceso de cualquier persona. El perímetro del cementerio general de la capital, ubicado en la zona 3, mide 3.605 metros. Sólo el 30% está cercado, en su mayoría con la fachada que da a la calle por donde pasan los carros. El resto está desnudo y colinda con un relleno sanitario. Entonces, por esos puntos ciegos son donde ya ingresan estas personas a conocer estos hechos. Hechos que quedan impunes. En la última década, el Ministerio Público sólo logró una sentencia para las 424 denuncias por profanación de sepulturas que registraron a nivel nacional. Cada año, la cantidad permanece casi igual. ¿Sube un poco o baja un poco? Los departamentos que suman más denuncias son Guatemala, Santa Rosa y Quetzaltenango. Para intentar reducir el número anual de denuncias a cero, el Cementerio General de la capital, donde Carlos vela a sus familiares, le apuesta a un cerco que rodee todo el terreno. De la parte sur, se podría decir del Cementerio General que colinda con la colonia Oralia. Ahí queremos hacer una construcción de un muro perimetral de 60 metros de largo. Uno es para evitar cualquier tipo de cuestiones que se puedan dar ahí, porque es un sector declarado de alto riesgo por la correda. Luego, la continuidad de esa parte son como 260 metros, que también queremos nosotros hacer la circulación, pero con material prefabricado. Hasta ahora, ese muro sólo es un proyecto. La administración aún no recibe el aval de la Dirección Estatal de Patrimonio para construirlo. Mientras tanto, las tumbas de los muertos siguen siendo lugares fáciles para el saqueo. Los trabajadores de las funerarias están conscientes de ello. De una u otra forma, alguien cuenta que lleva un reloj de valor, o lleva una cadena de oro, o lleva anillos. Entonces, para una persona sin escrúpulos, definitivamente va a ir a profanar la tumba y va a quererse robar eso. A veces son bandas articuladas, otras son bandidos que actúan en solitario. Eso fue lo que le pasó a esta sepultura que fue profanada el día que visitamos el cementerio. Hay otra clase de robos, por ejemplo, los huesos de los fallecidos que llevan más de 10, 15 años, 20. Porque a veces hay gente que cree en la brujería y a veces vienen y profanan las tumbas de los fallecidos de hace tiempo por esa clase de huesos ya disecados. Sea cual sea la causa, el Ministerio Público no logra rastrear a los culpables. De las 24 denuncias interpuestas en la última década, la mayoría está archivada. Las fiscalías no lograron reunir suficientes indicios. Otra gran proporción está desestimada. El Ministerio Público piensa que no hubo delito en estos casos. Las denuncias suelen interponerlas las administraciones de los cementerios, dicen los investigadores. Desde ese inicio nosotros contamos con la dificultad de que no hay alguna persona individualizada como responsable, ¿verdad? Adicionalmente, pues no se cuenta dentro del cementerio general con cámaras de seguridad que puedan grabar el momento exacto en el que posiblemente están siendo profanadas cada uno de los mausoleos. Así es. La seguridad para las tumbas de los muertos es casi nula, al menos en el cementerio general. Solo hay 16 cámaras de vigilancia para cubrir toda su área. Son unas 25 manzanas, unas 23 veces lo que mide el Estadio Doroteo Guamuch Flores. La administración del cementerio no ha cumplido su función de cuidar, de conservar, de tener a su cargo este cementerio. Todo depende de un presupuesto. Nosotros desde el año pasado empezamos con la diligencia de pedir esas autorizaciones porque las cámaras lo dejó la administración en el 2020, la adquisición de esas cámaras. Pero como la burocracia en los trámites no hemos podido obtener la respuesta. Es cierto, el cementerio tiene problemas de dinero. Su presupuesto para todo 2023 asciende a 4 millones 486 mil quetzales, el 0.04% del monto con el que cuenta el Ministerio de Salud. Esa falta de recursos también impide la contratación de más agentes de seguridad, los que están encargados de vigilar las tumbas, alertar de posibles profanaciones y brindar testimonios. Solo hay 12 guardias para los cuatro cementerios públicos capitalinos. Entonces, si en su momento no se cuenta con dicha información, definitivamente no podemos nosotros continuar con la investigación. Ante la inoperancia estatal, Carlos está casi seguro de una decisión y no involucra acudir a una fiscalía. Seguramente lo que vamos a decidir, varias de las familias, es llevarnos los restos de nuestros familiares, esperamos que estén, a un cementerio en donde sí haya seguridad y no como acá. El traslado aún está pendiente. No puede tocar ninguna tumba porque el mausoleo es una propiedad compartida. Los trámites para que pase solo a nombre de Carlos están en curso. Bueno, pues este mausoleo, aparte de tener los restos de nuestros seres queridos, representa para nosotros muchos recuerdos de valor sentimental elevado porque, desde que yo era niño, recuerdo las reuniones acá el primero de noviembre, era el punto de reunión de la familia y nos juntábamos muchos tíos, primos, que después nos íbamos a la casa de la tía Blanqui a degustar de un sabroso fiambre, ¿verdad? Y pues era el punto de reunión y pues todos los recuerdos que tienen venir acá y compartirlos, ¿verdad?, con la familia. Recuerdos que, hasta que no mejore el control de los cementerios nacionales, permanecerán bajo el acecho de los ladrones de los muertos. Uno quisiera que la memoria de sus seres queridos estuviera de una manera tranquila y segura, ¿verdad?, y no como acá que están a merced de quien quiera meterse en el mausoleo, ¿verdad?, y que nadie los cuida. ¡Gracias!